Abraza menos fuerte que mi beso, esta podría ser la ultima vez No me corras todavía, espérate que deje de hiver Dijas que todo está bien, no podrías intentar parecer Que te importo, este pendejo da su lado y despues lleva otro Todo pasa por algo, por algo hoy te vas Y el único problema es que no me lo puedes explicar Sabes que es muy grande y que eché curiosidad, y ahora voy caminando bajo la lluvia en paz Contando las canciones que alguna vez significaron tanto Con un vaso de hilofe que ya es helado No cante el victorio, este cuento no ha acabado, aún faltan tus ojos Déjame controlar yo solito, déjame seguir soñando, aunque sea un poquito Soy tan tonto, aún faltan tus chingaderos, por deseo propio Todo pasa por algo, por algo hoy te vas Y el único problema es que no me lo puedes explicar Sabes que es muy grande y que me lo puedes explicar Sabes que es muy grande y que me lo puedes explicar Y ahora voy caminando bajo la lluvia en paz Contando las canciones que alguna vez significaron tanto Y se dio que soy tan raro Y lo peor del caso Es que si te vuelves Si te vuelves Te recibo emocional